Exesposa de José José, Anel Loreña, pone en su lugar a María Celeste Arraras. Anel Loreña estuvo en todo momento acompañando a sus hijos, José Joel y Marisol Sosa, en el último adiós del príncipe de la canción, en el Palacio de Bellas Artes. La periodista de Telemundo, María Celeste Arraras, criticó a la exesposa de José José por tomar supuestamente gran protagonismo en los hominajes del intérprete. Después de ver todo lo que ha pasado aquí, con el caso de Anel, agarrando un papel de protagonismo, después de la forma tan terrible que terminó su relación con José José, que terminó odiándola, comentó María Celeste Arraras en su programa Al Rojo Vivo. En una entrevista con el programa Venga la Alegría, de Televisión Azteca, Anel Noreña, respondió a las críticas de María Celeste Arraras. Dijo lo siguiente, Los comentarios positivos han sido millones, y si hay quien piensa que es protagonismo, pues todo el mundo tiene derecho a pensarlo, pero en ningún momento. Todo esto que pasó ayer fue justicia divina. En su cuenta de Instagram, Anel Noreña, compartió un mensaje en memoria a su exesposo, José José, a quien le pide que la espere en el cielo. Sabes bien amor mío, que éramos el uno para el otro, espérame en el cielo, sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti. Y hoy te dejo mi canción, para que la cantes en el cielo, y hagas un himno de los dos. Sin duda, tanto Sarita como José José, se nota a la distancia que se amaron mucho, y fueron el uno para el otro. Primeramente Dios se encontrará en el cielo, y serán felices.